Las secuelas de las lesiones que causó una mujer a su esposo durante la tarde de este lunes en un domicilio de calle Cirujano Guzmán quedaron a la vista este martes. Ingrid Geria Muñoz, de 36 años, fue formalizada por herir en al menos tres oportunidades a su pareja en una discusión matrimonial que fue subiendo de tono. Manuel Muñoz, víctima de la violenta agresión, dijo que en otras oportunidades hubo agresiones, pero nunca una como esta. Una situación que se descontroló mi señora esposa, estamos casados desde el 9 de enero, alcohol y droga un poco y se descontroló la situación y se abalanzó sobre mí con un cuchillo y me quiso quitar la vida. Ahora estamos en el juicio y esperemos que salga todo como corresponde según la ley. Según se informó en la audiencia, el violento episodio ocurrió cuando el hombre, cansado de las agresiones, decidió terminar la relación, lo que detonó la furia de la mujer. Sí, la verdad es que yo le di oportunidades, un montón de oportunidades, pero ya se escapó de mis manos y tuve que salir a denunciar. Lo hice, otras veces ocurrieron hechos, no de esta envergadura y le di una nueva oportunidad, una tercera oportunidad, pero ya se escapó de las manos, estoy apuñalado en mi brazo, tengo apuñalado en mi muslo, entonces las lesiones físicas que se ven y eso. La mujer, tras la audiencia de formalización, recobró su libertad, quedando con las medidas cautelares de arraigo regional, firma mensual y provisión de acercarse a la víctima. Intentamos conversar con la imputada al término de la audiencia, pero ella se negó a prestar declaraciones.